¡Romeo! 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 ¡Romeo el más fuerte! ¡Romeo! ¿Qué ha pasado? ¡Campeón! ¡No lo has visto! ¡Se lo han perdido, chicas! ¡Ya me da! ¡Venga! ¡Ahora los tres! ¡Yoni! ¡Yoni! ¡Estaba grabando! ¡Venga! ¡Timba! ¡Mira! ¡Romeo! 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 ¡Vamos! ¡Romeo! 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 ¡Venga! ¡Yoni! Romy, Romy, Romeo, Romeo Yoni, te has cambiado de bando Los jóvenes que tienen tan chicos Yoni se ha cambiado ahora mismo, eh Mira a Yoni que se ha cambiado de bando O sea, que Tero No te van a ir locos Romy, te tienes que armar, Romy Romy, Romy Romy Mira a Yoni, a Yoni la va a piato El Yoni ya ha cambiado, eh Oye, ya se va a caer Dame palo, Romy Dame palo, Romy Dame palo, Romy Eh, Simba, Simba, Simba Simba a que se va, a que se lo lleva rostrado ¡Vámono! ¡Vámono, llámalo! ¡Tipa, vámono! ¡Itspa, vámono! ¡A que no le regalaste, ¡corre! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, espera! ¡Corre, chica! ¡Corre! ¡Vamos, chica! ¡Corre, chica! ¡Y no suelta! ¡Y es que lo tengo con esa tela! ¡Qué cojones tienes! ¡Porque no lo voy a acabar! Ya, ya, venga, ya, ya no se cuelga más Venga, ya, suéltalo ya Venga, suéltalo, suéltalo Lomi, Lomi Lomi, mira Venga, tú suelta eso Echale un trozillo a cagón, anda, échale un trozillo a cagón Venga, toma Esa es la más que queda cuerda Dale la flechicha Que hay, como está No pasa nada